Esta noche es para amar, ya todo listo está Y las estrellas resplandecerán, Román se irradiará Yo si quiero decirle, mas como explicar, la verdad de mi pasado, que mas se puede alejar Yo no se lo que guardar, quisiera yo saber, el verdadero rey se esconde, muy dentro de su ser Esta noche es para amar, ya todo listo está Y las estrellas resplandecerán, Román se irradiará Y las estrellas resplandecerán, Román se irradiará Esta noche es para amar, ya quiero compartir El respiro nos trajo hasta aquí, para revivir Y las estrellas resplandecerán, román, román y mi